Bueno, estamos como todos los jueves con la doctora María Alejandra Franco. ¿Cómo va, doctora? ¿Todo bien? Qué muy buenas tardes, Sol. ¿Todo bien? Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Cómo no? Tenemos a Juan Carlos de Granadero Baigorria, que se comunicó con nosotros y nos cuenta su situación. Nos cuenta que tiene que presentar su jubilación en la caja de la provincia, pero tiene un reconocimiento de servicios hecho en ANSES de Alberti y necesita retirarle el expediente para llevarlo a la caja. Fue ayer y estaba cerrado. ¿Cómo puede hacer si hay alguna forma para retirar el expediente o para que se lo envíen? Bueno, en principio el tema es el siguiente, que en ANSES de Alberti está cerrado, solo atienden con los temas de turno, digamos, le abren la puerta cada tanto a medida que van golpeando y a la gente que acredita tener un turno. Porque están con el tema de todas las restauraciones que están haciendo edilicias en virtud de que, bueno, están haciendo toda reforma para que haya más comodidad y ese es el tema por el cual no se está atendiendo. Yo lo que le aconsejo en este caso, primero que inicie igual en la caja de la provincia el trámite, porque lo puede iniciar sin acompañar el expediente. Le dan un plazo alrededor de 6 meses para que lleve el expediente. Es decir, mientras tanto podría iniciarlo para no perder tiempo y luego pedir un turno, que después en todo caso me llama, tendrá que bajar la dirección por internet, porque es el mail de una de las personas que da turno en ANSES, así que no lo sé de memoria. Entonces, a través de ese mail, pide vista de expediente para retirar ese día el expediente. Pero por ahí, entre las reformas de edilicia, yo creo que en estos casos sí le van a dar turno, tendrá que aclarar para qué es, porque tiene que iniciar una jubilación en forma urgente en la provincia, obviamente, esto lo tiene que aclarar. Así le pueden otorgar el turno vía mail. Pero yo lo que le sugiero, que en principio ya se dirija a la caja de la provincia a iniciar el trámite, porque tiene 6 meses para acompañar este expediente. Entonces, mientras tanto va ganando tiempo y va pidiendo a la vez el turno por este mail, que le puedo dar si me llama luego, y de esta manera luego va el día del turno a retirar el expediente, que yo no creo que haya ningún inconveniente en estos casos, por más que haya reforma de edilicia, en que se lo entreguen. Pero bueno, le aconsejo esto. Ahora, si formuló mal la pregunta y es que ya inició el trámite y se le está venciendo el plazo, bueno, ahí sí tiene que mandar urgente el mail para que le entreguen este expediente. Doctora, también se comunicó con nosotros Susana de Capitán Bermúdez. Pregunta cuánto tiempo tiene para pagar la cuota de la moratoria nueva. Hizo el trámite sola y entendió que tenía que guardar la cuota hasta que le dieran la jubilación y luego pagarla. Fue ANSES y le dijeron que la tenía que pagar cuando inició el trámite. ¿Qué puede hacer? Bueno, en realidad sí, esto muchas veces resulta confuso. No se suele ver, porque por lo general la gente entiende que el día que presenta el trámite, cuando le entregan la cuota, justamente se la entregan para que vaya a pagarla, no para que la guarde. Entonces, en este caso, bueno, ese malentendido a veces puede producirse, más que todo justamente porque no está asesorado por un profesional que es el que lleva el trámite, porque si no el profesional se encarga siempre de pedirle la cuota, de recordarle que no se olvide de pagarla. ¿Cómo es el tema? La ley establece un máximo de tres meses para pagarla, pero en los vencimientos aparece un mes. Es decir, siempre se aconseja a la persona pagarla dentro del mes y no esperar lo que dice la ley, porque puede haber inconveniente. De todas maneras, muchas veces en ANCEL le pueden decir que ya pasó el plazo, porque cuando pasó el mes, por lo general puede sembrarse esa confusión, y de esta manera le pueden decir que ya pasó el tiempo y que no se lo van a otorgar. Yo he visto un caso que justamente una persona lo había iniciado en forma personal y me vino a consultar, y le habían pasado alrededor de dos meses y 15 días, y venía para que le vuelva a iniciar yo la jubilación, y bueno, como estaba en trámite, si bien no había pagado la cuota, le dije que si se quería arriesgar, que convenía que la pagara, porque quizás podía salirle acordado, porque es acordado justamente por sistema. ¿Qué pasó? Realmente el sistema tomó el pago de esa cuota y se lo acordó, por más que lo pagó los dos meses y algo. Pero bueno, eso no es lo que siempre se le aconseja a la gente, nunca se aconseja que esperen tanto tiempo. Entonces, en conclusión, lo que le sugiero es que, si sobre todo el monto no es tan grande, o así fuera de 400 pesos o por ahí, que si puede que la pague, espere un tiempo a ver si el sistema se lo acuerda, y de última, se pasaron varios meses, y ya queda trabado, habría que ver qué es lo que sucede, si realmente no lo toma, y ahí pedir otro turno, sin esperar obviamente tanto tiempo, porque recordemos que los turnos ya lo están dando para fines de agosto, los turnos de las nuevas moratorias. Es decir, no se deje estar con esto, porque si no, ¿cuál es el tema? Si no lo paga, siempre y cuando no hayan transcurrido estos tres meses, si transcurrió más tiempo, obviamente ya no lo puede pagar, tiene que volver a pedir otro turno. Pero si no transcurrió ese plazo, convendría arriesgarse, porque si le sale como esta persona que comenté, se evita tener que volver a pedir otro turno, dilatar el trámite, pero bueno, eso es una cuestión de factor suerte, no puedo asegurar que en todos los casos se dé igual, fue en este caso, pero de todas maneras la ley establece ese plazo, pero bueno, nadie sugiere que lo paguen con tanto, digamos, demora, sino que lo paguen dentro del mes. El calendario que hay una fecha dentro del mes, digamos, de vencimiento, que se establece en el plan, cuando vence, que vence siempre el 22 del próximo mes, desde que se presenta el trámite que le entregan la cuota. Doctora, y por último tenemos a María Elena de Granadero Baigorria, nos comenta que es empleada doméstica desde hace tres años, y además tiene diez años en otra empresa. Me dijeron que, bueno, le dijeron que para la nueva moratoria tiene que renunciar a todo para que le salga rápido, y si no, llevar todo lo del servicio doméstico para probarlo. Ella quería renunciar al servicio doméstico, que es más complicado, pero no perder los diez años aportados en la empresa. ¿Qué le aconseja? Claro, sí, el tema es el siguiente, hace poco salió una circular nueva de ANSES, que establece que si uno renuncia al servicio doméstico, y tiene a la vez otros periodos trabajados en otras empresas, o en alguna empresa, tiene que renunciar a todo lo trabajado. ¿Cuál es el tema? La mayoría de la gente venía renunciando al servicio doméstico, sobre todo si eran alrededor de diez años o menos, a los fines de que no se dilatará el trámite, y además porque tienen que presentar toda la documentación, que implica no solo las boletas de pago, sino también que esté todo bien, liquidarlo como servicio doméstico, que es más complejo también, si se vengan intereses tiene que estar todo bien pago, además tienen que llevar formularios firmados por el empleador, declaración jurada firmada por el titular, bueno, varios formularios que hacen que a veces a la persona se le complica, porque tiene que molestar al empleador, bueno, y a veces el empleador tampoco sabe de qué se trata, y la persona si lo hace en forma personal, y justamente a veces no sabe ni lo que le tiene que explicar el empleador, entonces, ¿qué suelen hacer? La mayoría renuncia cuando se trata del servicio doméstico, pero ¿cuál es la complicación en este caso? Que como tiene muchos años trabajado en una empresa que son diez años, perdería esos diez años, que por más que decidiera después reajustarlo, no le va a variar la cuota, le puede variar muy poco, por eso yo lo que le diría, no, perdón, la cuota, la ver, es difícil que le varíe, entonces yo lo que le diría en este caso, que en lo posible trate de llevar todo lo del servicio doméstico y denunciar obviamente las dos cosas para no perder estos diez años de relación de dependencia que no quiere perder justamente como lo expresa en la pregunta, es decir, la relación de dependencia la justifica por la misma historia laboral o si tiene la certificación de servicio o las pruebas correspondientes, y la parte del servicio doméstico lo tendría también que llevar todas las boletas más todos los formularios correspondientes firmados y certificados por el empleador y los que tiene que firmar ella. Si no quisiera hacer esto porque le resulta muy borroso, lamentablemente es como le han dicho, va a tener que renunciar a los diez años porque no se lo van a tomar. Hace poco que salió esta circular, yo no sé si hará dos meses o alrededor de ese plazo. Antes no había ningún problema, pero bueno, esto cambió ahora y si no, no se lo van a acordar altamente. Bueno, doctora, muy amable y la esperamos la semana que viene como todos los días. Como.